Muy buenas visitantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar un poco esta espléndida figura de Obi-Wan Kenobi que justo hoy la he conseguido sin caja, o sea ya me la había comprado con la caja y pues quería una más ya que se venía con la serie de Obi-Wan Kenobi y van a volar porque están volando en las tiendas y pues nada, quería comprarme otra para tenerla sin caja y hacer este pequeño diorama que me encanta, o sea queda fenomenal Así que nada, comentar un poco la figura, sobre todo el hate que ha habido en el sentido de que mucha gente no estaba contento con la cara con el rostro de Juan McGregor, yo sin embargo como veis aquí no lo veo nada mal, o sea sí que se parece un poquito como dice el meme a Jesucristo, pero no está mal la figura, o sea está bastante bien, o sea lo que yo creo que ha sido el problema es que las fotos que pusieron al principio de las figuras están un poco bastante mejor tomadas que en la figura en sí o sea la foto engaña un poco en el sentido de que tiene mucho mejor rostro que el de aquí pero si la comparas con las antiguas figuras no está nada mal, y nada, aquí está la que con caja, que me he comprado para tenerla con caja y lo mismo, o sea la cara es una cara, un rostro normal, se parezca más o menos, no todas las figuras se van a parecer exactamente a los actores pero bueno, nada más que deciros y que os recomiendo un montón la figura, que la compréis sin miedo, opiniones, si os gusta y también decir que van cambiando un poco la cara de una figura a otra, o sea podéis seleccionar una figura y mirar cuál tiene mejor cara y llevaros la que más os convenza así que nada, hasta el próximo vídeo y un saludo